¿Hace cuántos segundos escribiste el primer nombre? 35 segundos 36 37 38 39 Bien Gil, parece que he ganado 40 Gané. Tal y como lo planeé. Parece que este es el fin. No, en realidad es el principio. Quiero decirte que soy L. Para ganar, hay que atacar. Todos, la Shinigami. ¡Se acabó, Melo! Hice lo que me dijiste, Light. Lo hice. Kiyomi Takara. Suicidio. Me da gusto conocerte al fin, L. Número 2. Ese día resolveremos el asunto de Kira de una vez por todas. Desde ahora, el mundo se inclinará a favor de Kira. Kira será la justicia.